Con el único recurso que tu cuerpo, comienza a dibujar a través del movimiento tu nombre en el espacio. Puedes elegir una palabra, una frase, hasta un pequeño texto. Intenta ligar los movimientos por cada letra. Utilizar diferentes niveles, alto, medio y bajo. Utilizar diferentes calidades, como ligado o cortado. Puedes insistir en la repetición de una letra y trabajar en ella, hasta lograr definir una secuencia de movimiento. Te presentamos dos ejemplos diferentes. Puedes descubrir qué nombre dibujó cada intérprete en el espacio. Ambos dibujos en el espacio, cada uno con su propio código. Espacio vacío La primera persona propone una imagen física en el espacio. La otra, mira, analiza y evalúa. ¿Qué posibilidades tiene para llenar los espacios vacíos que ese cuerpo le presenta? Al definir esos lugares, tenemos una imagen final, una foto, de dos cuerpos, dos frases, que se unen para generar una sola idea representativa. Se puede utilizar todo el recorrido para llegar a esta imagen, o identificar solo la imagen final. Puedes probar diferentes formas de completar la misma imagen propuesta. Investiga todas las posibilidades. Este mismo ejercicio se puede trabajar con varios cuerpos en el espacio. Con varias personas simultáneamente, llenando espacios vacíos del otro. De esta forma, presentamos simples ejercicios para ir generando códigos escénicos y patrones de movimiento. Recuerda la importancia de apoyarte en la lectura principal de estas cápsulas. Fomenta tu lectura y usa tu imaginación.